¿Qué es la intensidad del partido internacional? Estamos optimizando esta parte, tratando de homologar un poquito a las chicas que vienen de diferentes clubes, hay chicas que han dejado de jugar porque han quedado fuera del torneo en las fases finales, otras se vienen reincorporando, entonces tratamos de equiparar un poquito las cargas y tratar de orientarlo la próxima semana ya hacia el partido. ¿Cómo se encontraron las jugadoras pensando que vienen con ritmo de la conclusión del campeonato? Pues vienen bien, vienen en competencia, para nosotros eso es algo importantísimo ya que nos da un punto de partida un poquito más adelantado de lo que sería si ellas no estuvieran en competencia, entonces tratamos de tener esa forma física e irla orientando al modelo de juego de la profesora y a las demandas de la competencia que vamos a tener. ¿Pensando en esos dos partidos también verdad un poco de la parte, la exigencia que van a tener las jugadoras en tener dos partidos pues tan seguidos? Sí, prácticamente estar en casa nos lleva también a imponer nuestro ritmo, nuestra intensidad y es algo que queremos particularmente en este microciclo, aparte de que siempre los partidos son cada 48 horas y eso nos lleva a que tengamos la capacidad o la necesidad de trabajar para que ellas expresen la intensidad que queremos y que recuperen apropiadamente para que lo vuelvan a hacer en el siguiente partido. Creo que los entrenos han estado intensos, el equipo viene trabajando bien, todas vienen a competir, entonces creo que eso hace que el equipo crezca, que haya mucha competitividad, creo que ayuda a cada una a que dé lo mejor, entonces han estado intensos y buenos, entonces creo que eso es bueno. Cristel, un poco también de la competencia, este microciclo específicamente es pensando en la convocatoria también de la otra semana, un poco cómo ha estado esa competencia acá? Dino, creo que cada una sabe lo que viene a ganarse un puesto, eso es importante, sabemos que estar en la selección es otro nivel, otro tipo de competencia, igualmente no dejamos de lado el compañerismo, sabemos que cada una viene a dar lo suyo, su granito de arena, entonces es importante mantener la competencia y siendo igual compañeras y unidas. Cristel, personalmente vos ya empezaste a ver minutos con la selección, que lo estuviste en México, ahora las expectativas que tienes también para esta fecha FIFA para ir ganándote más minutos pensando en un año eliminatorio. Sí, como decís, yo creo que al final vengo igual con la misma ilusión, como si fuera el primer día, a ganarme un campo, a competir con mis compañeras, obviamente mi ilusión es seguir con la selección y ganarme un campo y seguir ganando minutos y experiencia. ¿Ha sido un veto ese intento por mantenerse en la selección? Sí, creo que es duro, sabemos que cada año el nivel de fútbol femenino va creciendo, la competitividad va creciendo, como te digo, entonces a uno lo hace exigirse más y crecer cada día más. ¿Cuánto crees que es esa exigencia que tiene que dar una jugadora en selección nacional? Sí, yo creo que es más del 100, o sea, en el equipo uno no tiene como ese nivel de competitividad porque aquí están los mejores del país, de cada equipo, entonces eso hace que D sea mucho más alto el nivel. Cristel, ¿cuánto has aprendido de estar en la selección, verdad? De tener como vos decís, jugadoras, tanto que juegan fuera del país como las que juegan acá también y que pues no se deja nunca de aprender. Yo creo que la aprendizaje ha sido grande, he tenido la oportunidad de comenzar con Chirley, con Raque, que han sido mis ejemplos a seguir, entonces es bueno ver cómo trabajan ellas, cómo se preparan, cómo compiten aquí en cancha, como si fuéramos de iguales. Sabemos que la experiencia que tienen ellas es mucho más grande, entonces creo que eso me va a hacer crecer bastante. Exactamente eso, ¿verdad Cristel? Vos sos de las jugadoras más jóvenes, ¿te imaginabas en algún momento poder jugar con Chirley, que es una de las referentes para todas en el fútbol femenino? Y creo que para mí es un sueño, sabemos todo lo que ha logrado Chirley, lo que representa para el país, entonces poder compartir cancha con ella ha sido todo un éxito. Y por último, volviendo a los entrenamientos, ¿qué les ha pedido la profesora para este microciclo, un poco los trabajos en los que se han enfocado? Bueno, la intensidad, quiero que la mantengamos, lo que nos ha pedido es que tengamos más movilidad, más creatividad a la hora de ir al ataque y el orden de mantenerlo como siempre. Gracias.